Cuando suena el rejito se agita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón Cuando suena el rejito se agita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón La tumba y la tarola se deben redoblar Y se sientan contentos los que van a bailar La tumba y la tarola se deben redoblar Y se sientan contentos los que van a bailar ¡Claro hombre! ¡Y saludamos! ¡Haga el ritmo! ¡Ventura! ¡Y saludable! ¡Ay, hombre! No se muevan tan recio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se muevan tan recio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar La tumba y la tumba y la tarola se deben redoblar Porque llegó su parte y la tumba y la tumba y la tumba y la tumba y la tarola se deben redoblar Y se sientan contentos los que van a bailar Esas tarolas así ¡Patricio Juárez! ¡Oyela nomás! ¡Opa! 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 No se muevan tan recio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se muevan tan recio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llegó su parte y entonces tocar El güiro y las maracas se deben detener El güiro y las maracas se deben detener Porque llegó su parte y entonces tocar Quiero mandar este saludo con mucho cariño Para Néstor, el camaleón Ventura Y para él y a mi esposa El güiro y las maracas se deben detener ¡Oy, oy, oy!